Bueno, la última compra realizada fue el sillón Vibro Relax, que yo mismo le vendí. Y ahora voy a acercarme a su casa y voy a llamar al timbre. Saca eso de la boca. El timbre venía de regalo con el sillón Vibro Relax. Hola, buenas tardes, don Alberto. Sí, ¿quién es? Soy Andrés, Andrés Tafador, comercial profesional. No se acuerda de mí, ¿qué tal el sillón Vibro Relax? ¿Cómo no me voy a acordar de ti, caralla? El sillón me lo vendiste barato, pero al final me salió bien caro. Tan mal te traté cuando estuviste en mi casa, podías haberme avisado, digo yo. ¿Eh? Digo yo. Es que a nosotros la empresa de esos detalles de financiación no nos informa. Pues debería informarles. En el contrato que firmé deberían de haber figurado las cuotas a pagar, los intereses, en fin. Todas esas cosas que marca la ley. Pero usted no me dijo ni esto, Andrés. Bueno, don Alberto, le veo a usted tenso, le veo como un poco negativo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es positivizar. ¿Positivizar? Sí, sí, sí. ¿Qué le parece si respiramos hondo? Si les parece aprovechamos todos, positivizamos todos, respiramos hondo, pero eso sí, a la vez no, ¿eh? Bueno, bueno, a ver cómo respira este público, hombre. Sí, ¿no? Mejor. No han respirado mucho, Andrés. Mucho mejor. Pero no me extraña teniéndote aquí delante. Don Alberto, ¿qué le parece si tomamos un aperitivo? ¿A usted le gusta el vino? Alberto es pintor. Pues sí, el vino me gusta mucho. Pues creo que le voy a sorprender, don Alberto, si le digo que introduciendo un racimo de uvas en la Oleka 3000, podemos conseguir un vino de una calidad que ríase usted del Prieto Picudo y de los vinos del Bierzo. Bueno, bueno, ¿qué pretende usted? ¿Venderme esa máquina? Relájese, don Alberto, vamos a tomar un aperitivo. No me puedo fiar de estos vendedores de pacotilla. Ya me engañaron una vez y no la van a volver a hacer. Don Alberto, cogemos un racimo de uvas, lo introducimos en la sección de líquidos. Le asignamos en el panel central tinto, afrutado, un gusto en el paladar exquisito y le vamos a poner también unos buenos grados que le dé fuerza. Ahora le damos al enter y en breves instantes el vino empezará su fermentación y se convertirá en un caldo exquisito. Y si le parece, mientras se realiza el proceso, podría sacar usted unos vasitos. Bueno, todo sea por catar un buen vino, aunque no me lo puedo creer, Andrés. No me lo puedo creer que de ahí vaya a salir un buen vino. Qué desconfiado a la gente mayor, ¿eh? Tal vez es porque sabe. ¿A qué tiene? Bueno, sujéteme usted, mire. Un vaso le doy para usted. Otro para mí. Y ahora se le parece, a ver qué tal ha quedado el vino. Bueno, el color sí que es atractivo, ¿verdad? Mira, mira, Andrés, mira. Bueno, todo sea por un buen vino, ¿eh? A la vuestra salud, ¿eh? A vuestra salud, a todos. Salud y felices fiestas, ¿eh? Voy a darle otro traguito, porque parece que está rico, ¿sí? Yo creo que ha quedado bien, ¿eh? No sé si darle otro, fíjate. Pero no, lo voy a dejar ya, lo voy a dejar ya. Sorprendente. Me ha sorprendido, joven. Este vino tiene un sabor... Especial. A buen vino. Sorprendente. Ya se lo advertí. Realmente sorprendente. Pero lo más sorprendente, es que usted me esté liando otra vez, señor Andrés. Vamos a ponernos serios. Usted trae un catálogo de esos, donde viene todo especificado, con precios y códigos de barra. Y si a mí me gusta algo, yo le llamo y ya está. ¿Usted me trae eso? ¿Eh? O una revistilla de esas con fotos, precios, referencias. Sí, sí, eso, 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 eso. Bueno, pues no creo que no me han metido ninguno en el maletín, ¿no? Bueno, pues entonces, usted y yo, Andrés, no tenemos nada más que hablar. Pero bueno, don Alberto. ¡Adiós! No me tenga tan mal beber. ¡Adiós! No, pero no, don Alberto, ¿eh? Vive solo y claro, la soledad, pues... Don Alberto, por favor. Soltera, ¿eh? Soltera. Pero bueno, ¿eh? No se lo tengan en cuenta. Porque yo personalmente no se lo voy a tener en cuenta. Bueno, Kiko, ¿te apetecería probar un vinito a ver qué tal? ¿Usted quiere un poco de vino? Muy bien. ¿Usted quiere un poco de vino? ¿Usted quiere un poco de vino? Bueno, voy a empezar por ti, Kiko. ¿Eh? Hola. Bueno. Por pedir que no quede, ¿verdad? ¿Qué te parece? Está bueno, ¿verdad? Te cita. Pues como sentir cariño y amor con el aspirador, ¿verdad? ¿Qué le parece, señora? Una maravilla, ¿verdad? Luego, si quiere, le haga un pase privado. ¿Qué te sobra alguna raya en la camiseta? ¿Quién se queja por las mañanas de que el niño no se deja peinar? Con lo leca 3.000 no hay problema. Y estoy justo enfrente de su casa. Y no sé de quién es este gato que a todos sitios me sigue. Voy a llamar al timbre.